Hola a todos, este vídeo está dedicado a cómo calcular la resistencia interna de una batería. La resistencia interna es un indicativo que nos ayuda a determinar en qué fase de la vida, en qué fase de vejez o de desgaste está la batería antes de que tengamos que sustituir la misma. Lo ideal es medir la resistencia interna cuando la batería la instalamos, cuando es nueva, cuando lleva una serie de meses funcionando o lleva un año y cuando la misma ya va envejeciendo, ya tiene algunos años de uso. Y según esa resistencia sea más elevada o más próxima a cero, más pequeña, nos indica en qué estado está la batería realmente. Lo ideal es que esta resistencia esté por debajo de uno o lo más próxima a cero. Ya digo, cuanto más elevado, peor está la vida de la resistencia. ¿Cómo lo comprobaremos? Necesitamos un voltímetro, que en este caso está unido ya directamente a la batería, nos está indicando que la misma tiene 12,5 voltios, y necesitamos un amperímetro o una pinza amperimétrica que mide en este caso DC. Esta sí que lo mide. Tal como vemos, tiene escala de DC, de corriente continua. Ponemos la pinza cero y conectaremos a la batería una carga. En este caso he colocado dos cables con una bombilla de automóvil, una bombilla de coche. Lo primero que hacemos es medir el voltaje inicial de la batería, que en este caso es de 12,5 voltios. Realizaremos, según la ley de Ohm, la fórmula de resistencia es igual a tensión partido por intensidad. Por lo tanto, la resistencia de la batería sería el voltaje sin carga de la batería menos el voltaje con carga dividido por la intensidad que consuma el circuito. Eso nos dará un valor que tiene que ser menor de uno. O lo más, ya digo, lo más próximo a cero. Lo dicho, medimos el voltaje, 12,5 menos el voltaje con carga. Y aprovechamos para conectar nuestro amperímetro. Voltaje de la batería con carga se nos queda en 12,1 voltios. Lo anotamos también. Y anotamos en cuánto está la intensidad que consume el circuito. En este caso tenemos una intensidad de 4,30, 4,29, la vamos a dejar, amperios. Volvemos atrás. Desconectaremos. Vemos que sigue en 12,1. Y lo que haremos será el cálculo de el voltaje que teníamos inicialmente, o sea, el voltaje sin carga, el voltaje con carga, y la intensidad consumida por el circuito. Esto. Echamos el cálculo, hacemos la cuenta. 12,5 menos 12,1 dividido por 4,29, en este caso, tenemos que la resistencia interna de esta batería es de 0,09 amperios. Perdón, 0,09 ohmios. Por lo tanto, como dicha resistencia está por debajo de 1, y la variación de una tensión con la otra ha sido mínima. Ese es otro indicativo que nos da a poder chequear o a poder deducir el estado de una batería. Si cuando le conectamos una carga, el segundo voltaje empieza a disminuir paulatinamente y no queda estable en un valor, como ha quedado en este, de 12,1, es el indicativo de que la batería está mal internamente. La batería está al final de su vida útil. Por lo tanto, en este caso, como la resistencia interna es de 0,09 ohmios, prácticamente cero, inicialmente esta batería está en buen estado. Lo suyo es que miréis la batería cuando es nueva, cuando ya lleva unos meses o un año funcionando, y luego realizar una medición cada año. Si no, no tenemos una gráfica para poder comparar cuál es el envejecimiento, cuál es la vida útil de la batería. Pero bueno, el cometido del video es el que vierais cómo se calcula la resistencia interna. ¡Un saludo para todos!